¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Graciela y hoy vengo con otro video más para ustedes. Hoy vengo con un video un poquito interesante, la verdad un poquito más sobre cultura y pues hoy quiero platicarles de cómo poder diferenciar o cuáles son las diferencias entre chino, coreano y japonés. Sobre este tema yo la verdad no sé mucho sobre Corea ni sobre China, así que le pedí ayuda a dos amigas para que me ayudaran con el tema y que me ayudaran a explicarles cuál es la diferencia entre estas culturas. Honestamente yo no sé nada sobre Corea ni sobre China, así que pues yo también la verdad lo veo esto como aprendizaje y pues espero que les guste el video. Yo como pues estoy casada con un chico japonés, yo voy a representar Japón. Hice algunas preguntas para que mis amigas respondieran y yo también responderlas para que vean el resultado ustedes y ustedes tengan sus propias conclusiones de qué es Corea, China y Japón. Hola a todos, gracias por la invitación. Yo soy Flor y soy del canal EnChina Vlogs. Mi esposo es chino, originario de la provincia de Hepei, al norte de China. Yo soy mexicana y tenemos aproximadamente 10 años de conocernos y 5 años de casados. Les voy a estar contestando algunas preguntas para compartir con ustedes un poco sobre China. Hola, yo soy Virginia. Voy a contestar unas preguntas para mi amiga Graciela. Yo soy mexicana, mi esposo es coreano. Actualmente vivimos en México. La cultura china es una de las más antiguas y por lo tanto genera un poco de misticismo y de curiosidad conocerlo. Algo que a mí me llama mucho la atención es su filosofía, su arquitectura y algunas de sus costumbres. China tiene una cultura y una sociedad muy diferente a la de nosotros. Y hay ciertas costumbres a las cuales aún no me adapto, pero trato de respetar y aplicar esa frase que dice A donde fueres, haz lo que vieres. Los coreanos son muy respetuosos. En educación estudian muchísimo. Sí se toman muy en serio los estudios porque hay mucha competencia de trabajo allá. Como mexicana he notado que en realidad no son nada cariñosos entre ellos o afectuosos o como que se saluden de abrazo. No. Yo creo que la cultura japonesa es una cultura pues muy fuerte, es muy muy respetuosa. Cuando vas a Japón ves dos culturas. Es muy interesante porque ves la tradicional y ves la más como moderna. Porque Japón es un lugar muy moderno y muy muy tradicional a la vez. Personas muy respetuosas y muy educadas. La verdad es que siempre tratan de todos estar igual y no verse como yo aquí, yo acá y él acá. Entonces eso es algo que me gusta mucho de Japón. ¿Cuál es el entretenimiento más común en ese país? Una de ellas es el baile. Tanto la gente mayor como la gente joven después de la cena, generalmente después de las 7 de la noche, salen a los parques o a las calles a bailar en grupos de personas. Esto es un pasatiempo para ellos muy común. Otra es que la gente mayor le gusta mucho jugar el ajedrez chino o también llamado xianxi. Aquí los señores principalmente salen a jugar afuera de sus casas o en la calle con más personas adultas. También es muy común que jueguen el majang, que es un estilo de ajedrez chino. Por otra parte, los pasatiempos más comunes de los jóvenes, que al menos yo he visto, es salir con los amigos a comer, ir a karaokes y grabar tiktoks. Eso es un pasatiempo muy común. Pues el taekwondo es originario de allá. Desde pequeños lo practican. Y nos hunde tanto con el fútbol como nosotros los mexicanos. El entretenimiento en Japón se basa en manga y en anime. ¡Le está pisando! ¡No! ¡Ay, lo siento! ¡Eso es demasiado complicado! ¡Eres la misma de siempre! ¡Todos están aquí! ¡No debiste tomar las clases sola! Hola se dice Ni hao Ni hao Adiós Zai jian Zai jian Y gracias se dice Xie 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 Hola y adiós se dice igual. La manera más común es Añang Porque hay diferentes maneras de decirlo Dependiendo como de Del nivel de edad Como refiriéndose a usted Gracias se dice Komawo En japonés Hola se dice Konichiwa Adiós es Sayonara Y me preguntarán ¿Por qué dices matane? Porque matane es Nos vemos pronto Gracias es Arigato En Japón tienen tres abecedarios Kanji Katakana Y hiragana Se los voy a dejar aquí China tiene muchos estilos de música Pero creo que la más representativa Es la de la ópera de Beijing Este tipo de música surgió en Beijing China Alrededor del año 1840 Pero se volvió muy popular a partir de los años 30 Y hasta el día de hoy Se mantiene y tiene mucha influencia en toda China La música tradicional de Corea Es la que estoy escuchando Esa es un ejemplo de música tradicional Antigua por así decirlo Pero ahorita lo que más suena de Corea Pues es el K-Pop La música tradicional en Japón es Gagaku Bueno China tiene bastante variedad de gastronomía Hay comidas tanto de sabor dulce Agrio salado Muy picante Pero creo que una de las comidas más tradicionales de China Son los Jiao Que son un estilo de empanaditas Así pequeñas Están rellenas de carne de cerdo Pueden ser rellenas de carne de res Pollo, verduras o camarón Suelen cocer en agua hirviendo O pueden ir fritas Y son acompañadas de salsa de soya o de vinagre Hay un platillo que nunca va a faltar en la mesa Que se llama kimchi Este es una col fermentada con mucho picante y condimentos Y siempre va a estar en la mesa Es como nuestra tortilla Por así decirlo aquí en México Creo que todo el mundo lo sabe Y es el sushi Bueno en China hay de todo He visto personas muy altas Y personas bajas de estatura Sin embargo también hay personas delgadas Y personas gorditas Pero creo que la mayoría de la gente es delgada Los ojos de los chinos son pequeños Apuntando ligeramente hacia arriba Tienen un rostro más redondeado Y sus labios Principalmente el labio inferior Suele ser un poco más grueso La nariz de los chinos Suele ser más ancha Que los coreanos o los japoneses Y también he visto Que muchos de los habitantes de China Son un poco más morelos Su nariz es lo que más me llama la atención No son para nada narizones Pueden tener la nariz un poquito más ancha Y normalmente la tienen chiquita Redondita como una bolita Y no tienen lo que viene siendo el puente de la nariz En lo que viene siendo los ojos Obviamente son rasgados Pero la mayoría no tiene la línea del párpado Y hacen que los ojos se vean más rasgados Y más pequeños Pero hay coreanos que sí lo tienen Entonces es como algo muy atractivo para ellos Que tengan la línea O el párpado marcado Incluso muchos se lo operan Para verse más Con los ojos más grandes La fisionomía de los japoneses Es que son bajitos Y muy delgados Lo que yo me he dado cuenta Es que no son tan morenitos Ni tampoco son tan amarillos Son un poquito más blancos También como dato curioso Su cara es más ovalada Tienen los ojos un poquito más grandes Y su nariz no es tan ancha Y es más puntiaguda Bueno Hay dos vestimentas Que se consideran tradicionales Que es el Hanfu Esta vestimenta está hecha a base de seda Y es considerada la ropa tradicional en China Y lo pueden usar tanto hombres como mujeres Aquí les voy a dejar una foto del Hanfu Otra vestimenta tradicional es el Chipao Puede ser usado tanto por hombres como por mujeres Y más que nada fue diseñado Para mostrar la forma femenina Les voy a dejar aquí una foto del Chipao La vestimenta tradicional Se llama Hanbok Es esta Hay diferentes tipos Tanto como colores, elegancia Se usa también para las bodas Para alguna cena o algún compromiso Las señoras lo siguen usando mucho Y he notado también que para los funerales La familia del difunto también lo usan Las mujeres La vestimenta tradicional en Japón Son los kimonos y las yukatas Aquí les voy a dejar fotos El kimono se suele utilizar en fiestas y festivales Básicamente en ocasiones especiales ¿Cuál crees que es la manera de diferenciar chinos, japoneses y coreanos? Creo que una manera de diferenciarlos es por el idioma Si yo veo a tres asiáticos, por ejemplo Yo no sé diferenciar si son chinos, japoneses o coreanos físicamente Porque para mí se parecen mucho Pero si los escucho hablar Entonces si puedo diferenciar entre el chino El idioma japonés y el coreano Creo que puedo diferenciarlos por la nariz Porque los chinos suelen tener la nariz un poquito más ancha Que los coreanos y los japoneses Y por la altura Los chinos, la mayoría de los chinos Suelen ser de estatura un poquito Entre baja y Más o menos como por aquí Yo creo que los más comunes son chinos, coreanos y japoneses Que es los que nosotros nos confundimos mucho La vestimenta, la forma de vestirse, su moda de los coreanos Está muy marcada Y todos se visten prácticamente igual Las marcas también es lo que veo que se usa mucho en los coreanos Que viene siendo Adidas y Nike Esas dos marcas la usan Y no sé, tiene un estilo muy específico Pero difícil de explicar O sea, ya Ya es como que yo Pase a los años He visto cómo se visten Y su estilo, su moda Y también A veces me cuesta trabajo diferenciarlos Y lo que yo hago Es escuchar cómo es su acento Y yo veo que los chinos gritan mucho Los coreanos como que van cantando al hablar Y los japoneses como que marcan mucho el final de cada palabra Entonces es mi manera de diferenciarlos Para diferenciar a un chino y a un coreano y a un japonés Para mí Creo que también tiene que ver mucho con la ropa Y cómo van vestidos Creo que los japoneses son como que No quiero llamar la atención No quiero ponerme marcas No quiero ponerme nada Lo más simple que se pueda ver Les voy a dejar aquí también unas fotos De cómo es el outfit de algunas japonesas Y los japoneses Creo que a los japoneses les gusta vestirse bien Y que esté de buena calidad la ropa Pero no les gusta que tengan como por ejemplo La marca o cosas así En su ropa Bueno pues quiero decir que China Independientemente de todo lo que se dice Es un país muy bello Tiene unos paisajes muy bonitos Y creo que si algún día tienes la curiosidad de ir a China Tienes que ir con la mente súper abierta Porque por el choque cultural y las costumbres Sin embargo creo que vale la pena conocer China Conocer su gente Conocer su comida Creo que sería una experiencia muy bonita Si algún día decides viajar a China El mensaje que yo quiero dar con este video es Pues abrirnos un poquito más Darnos cuenta también que en China, en Corea y en Japón No son lo mismo Aunque sea Asia no es lo mismo Tenía muchas ganas de compartirles estos datos culturales No lo pude haber hecho yo sola Porque yo solamente estoy casada con un japonés Y la cultura de los japoneses, coreanos y chinos Como se darán cuenta Son totalmente diferentes Bueno, esas fueron las preguntas Muchísimas gracias por la invitación Les voy a dejar mis redes sociales aquí Pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter Les estoy compartiendo curiosidades sobre China Y sobre el aprendizaje del idioma chino ¡Sai-chan! Espero que les sirva Nos vemos Coméntenme qué fue lo que más les sorprendió del video Si ustedes tenían pues alguna idea de estas tres culturas diferentes Espero que les haya gustado el video Yo lo hice con mucho amor y con mucho respeto Y mucho cariño de verdad hacia las tres culturas Espero que hayan aprendido un poco sobre estas culturas Que son súper interesantes Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Otro video más con nosotros De verdad lo aprecio muchísimo Ya saben, si les gustó Denle like Suscríbanse Y oigan, platíquenme ¿Qué fue lo que más les gustó? La verdad es que yo estoy muy impresionada Porque es diferente Muy muy diferente a Japón Y la verdad me gustaría conocer más países asiáticos Como India O Tailandia No lo sé Ustedes platíquenme ¿Cuál es su país favorito asiático? También quería agradecerle a mis amigas Por ayudarme a hacer este video De verdad Estoy muy contenta con este video Y espero de verdad Ustedes lo hayan disfrutado Y pues bueno Aquí llegamos al final Así que ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse Y nos vemos Para el siguiente video Adiós ¡Mata ne! ¡Mata ne! ¡Mata ne! ¡Mata ne! ¡Mata ne! Gracias.